Sonora, entidad ubicada en el noroeste de México, es el segundo estado de mayor extensión en el país. Cuenta con 2.944.840 habitantes, según el último censo del INEGI. Asimismo cuenta con 72 municipios y 3 zonas metropolitanas. Conoce cuáles son los de mayor población a continuación. Número 10. Puerto Peñasco, 62.689 habitantes. Su cabecera municipal es Puerto Peñasco, situada a 4 metros sobre el nivel del mar. Las localidades más pobladas son Bahía La Cholla, Orfanatorio, Las Conchas, Las Lágrimas y Aguas Arca. Este municipio pertenece a la región noroeste. Número 9. Guatabampo, 77,682 habitantes. Su cabecera municipal es Guatabampo, situada a 9 metros sobre el nivel del mar. Las localidades más pobladas son La Unión, Llávaros, Loma de Choropo, Júpare y Pozo Dulce. Este municipio se encuentra en la región sur. Número 8. Caborca, 89,122 habitantes. Su cabecera municipal es Heroica Caborca, situada a 283 metros sobre el nivel del mar. Sus localidades más pobladas son La Y, El Diamante, El Coyote, Siempre Viva y Poblado San Felipe. El municipio pertenece a la región noroeste. Número 7. Agua Prieta, 91,929 habitantes. La cabecera municipal es Agua Prieta, situada a 1,219 metros sobre el nivel del mar. Las localidades de mayor población son Colonia Morelos, El Rusballo, Corral de Palos, Cabullona y Agua Blanca. El municipio se encuentra en la región Sierra Alta. Número 6. Navojoa, 164,387 habitantes. Su cabecera municipal es Navojoa, situada a 40 metros sobre el nivel del mar. Las localidades más pobladas son Pueblo Mayo, Guadalupe de Juárez, Masiaca, Bacabachi y Guaymitas. El municipio se encuentra en la región sur. Número 5. San Luis, Río Colorado, 199,021 habitantes. Su cabecera municipal es San Luis, Río Colorado, situada a 40 metros sobre el nivel del mar. Sus localidades de mayor población son Ingeniero Luis B. Sánchez, Golfo de Santa Clara, Islita, Nuevo Michoacán y Lagunitas. El municipio pertenece a la región noroeste. Número 4. Zona Metropolitana de Guaymas. Esta zona metropolitana se localiza a 3 metros sobre el nivel del mar. Está integrada por los municipios de Guaymas, con 156,863 habitantes. Y Empalme, con 51,431 habitantes. Esta zona metropolitana pertenece a la región sur. Número 3. Zona Metropolitana de Nogales, 264,782 habitantes. Esta zona metropolitana está únicamente integrada por un municipio. Su cabecera municipal es Heroica Nogales, situada a 1,174 metros sobre el nivel del mar. Sus localidades de mayor población son Centro de Readaptación Social Nuevo, Cibuta, Francisco Miguel Cárdenas Valdés, Ejido Cibuta y La Bellota. Esta zona metropolitana pertenece a la región centro-norte. Número 2. Cajeme, 436,484 habitantes. Su cabecera municipal es Ciudad Obregón, situada a 36 metros sobre el nivel del mar. Las localidades de mayor población son Esperanza, Pueblo Yaqui, Marte R. Gómez, Cocorid y Providencia. Este municipio pertenece a la región sur. Número 1. Zona Metropolitana de Hermosillo, 936,263 habitantes. Su cabecera municipal es Hermosillo, situada a 200 metros sobre el nivel del mar. Esta es la capital de Sonora. Las localidades de mayor población son Miguel Alemán, Bahía de Quino, San Pedro el Saucito, El Tazajal y La Victoria. Esta zona metropolitana se localiza en la región centro-norte. A continuación se muestran los créditos y las ciudades más pobladas del estado. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte para próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!